Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenidos desde el garaje a Electro Miamiao, garaje Electro Miamiao. ¿Qué tengo en mi mano? Un secador. Muy bien Miamiao, muy bien. ¿Qué tengo en mi otra mano Miamiao? ¿Qué tengo en mi mano? Un secador. ¿Qué vamos a hacer? Pues Miamiao, que la tenéis detrás de la cámara, ha comprado las letritas que aquí pone Tesla, como lleva el Model 3 Highland, que ya lo habéis visto por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues Miamiao quiere quitar esta T y poner las letras de Tesla. Y aquí tenemos mano de obra. Aquí tenemos mano de obra barata, secador e hilo dental, que tenemos por aquí, que lo mostramos también. Vamos a ver cómo se nos da el invento. Venga, dentro vídeo. Dame el hilo. Prueba número uno. Prueba número uno. Chicos y chicas, Electro Miamiao, aquí tenéis. Toma Miamiao, la chapita. Vamos a por la T. que se me cierra. Este está un poco más duro. Vamos a darle un poco más, porque está un poquito más duro. ¡Cógelate, Miamiao! ¡Quema! ¡Quema, carajo! Bueno, chicos. Aquí tenéis. Soy Teslaman. Teslaman. Bueno, pues aquí tenéis cómo queda. Ahora la vamos a limpiar, le vamos a quitar la virutilla y luego os enseñamos cómo quedan las letras. Hasta luego. Bueno, pues aquí veis ya el Miamiao pasando... El alcohol. El alcohol. Quitando los... Yo creo que se ve, ¿eh? No queda nada. Nada. Perfecto. Además, alcohol quita restos de grasa para... Para poner las letras y quitarlo de... lo de... el resto de gomilla que queda de la... de la esta. ¿Qué tal el Miamiao? Liso. Perfecto, ¿no? Sí. Vale. ¿Ponemos las letras? Sí. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitarle el... un plastiquito que tiene detrás, que se quita bastante mal, para que quitarle el celo a las... A las letras. A las letras. Y luego ya cuadrarlo ahí. Fijaros que la cámara está aquí y va a la letra central en la cámara. Lo cuadras más o menos. Bueno, pues ya de una vez que lo pegamos, lo hemos medido más o menos, pero lo hemos dejado un poquito más abajo, porque aquí como está la curva esta, ¿verdad, Elena? en la curva, en la curva, porque... mira, cerramos. Cierra. Sí, queda mejor un poquito más abajo. Tiene que estar más bajo, sí. Porque esto en la curva se va a ver... Bueno, pues ya veis que es facilito. Ahora vamos a pegar bien las letras y quitar el... el plástico. Bueno, chicos, listo. Vamos a cerrar. Quieto, quieto, caballo. Bueno, pues aquí lo veis como ha quedado. Letras de Tesla. Tener cuidado, porque hemos dicho que la cámara es el centro y no es el centro. Nos ha quedado un poquito más movido para este lado, pero ya no lo vamos a mover. Queda bastante bien. Y ahora vamos con el dual motor. Sí. Bueno, chicos, vamos a poner también el dual motor. Bueno, dual motor ya tenemos puesto. Bueno, dual motor ya tenemos puesto. Bueno, dual motor ya tenemos puesto. Ya lo teníamos. Nos hace falta... Lo que hay que poner es la barrita. La barrita. Sí, la barrita en rojo por debajo. Presentala, a ver cómo queda. Bueno, ya estaba así, y yo lo has elegido en... No. No, va justo debajo de la R. Sí. debajo de la R o sea que es así pues pega justo la barrita vamos a ver como queda y con una distancia de 5 milímetros un poquito así está bien así bueno al final he vuelto a bajar da igual vale subela un poco más para arriba de aquí un poco más para arriba ahí así venga ahí pégala listo ahí pégala venga listo bueno pues ya tenemos barrita barrita dual motor bueno ha quedado muy bien ¿no? ¿qué os parece? ¿me he meo? ¿te gusta? sí bueno lo has comprado tú no entiendo que te gusta ya bueno pues ya tenemos barrita dual motor y teslita letras bueno me meo ala listo ¿no? sí pues venga suscribiros chicos adiós adiós a todos adiós así